Acepta mi carta, mi carta de amor Envío con ella, todo el corazón No tengo que darte, soy pobre Señor Acepta mi vida, y todo mi amor Has puesto en mi alma, un canto de amor Has puesto en mis labios, la nueva canción Por eso te alabo, en mi dolor Acepta mi carta, mi carta de amor Señor, tú fuiste el que diste a mi vida dirección Por eso envío esta carta, y en todo esta canción Mi vida fue un gran vacío Más tu amor, mi ser lleno Por eso te agradecimiento Más tu amor Más tu amor Más tu amor